Podéis apoyarme utilizando mi código de creador cuando vayáis a comprar vuestras skins favoritas en la tienda de Fortnite. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenido esta vez a un nuevo simulador de vida, ¿vale? Como el anterior que os traje hace ya un tiempo, que era Border Officer, si os acordáis. Teníamos una vida, teníamos una familia y a la vez nuestro trabajo era trabajar en la frontera. Este juego es de los mismos creadores de Border Officer. Se trata de Internet Café Simulator y tenemos que, además de tener nuestra propia vida, abrir un negocio que vendría siendo como un ciber, ¿no? El típico local donde tú puedes ir a jugar a las maquinitas, etc. ¿Vale? Así que vamos a ver qué tal, locos. Tiene bastante buena pinta y así es que si os mola lo podéis apoyar con vuestro like para que haya más por el canal. Sin más, empezamos. Let's go. Vale, a ver qué nos dice. Elige tu apoyo. Nombre del café, tal. Vale, esto lo cambiamos ahora. Nos dice puesta en marcha, apunte. Está traducido mal, ya sabéis, como Border Officer, pero bueno, veremos. Apunte a hacer crecer su negocio con solo soporte estándar sin un préstamo bancario. Y luego inicio menos X que dice, comienza el juego tomando préstamos del banco. Y hay que pagarlos con pagos regulares. Vale, vamos a empezar, yo creo, sin préstamo bancario, ¿no? Y vamos a poner de nombre... Ginu Coffee. Así mismo, tú. Vale, elegimos eso, tal cual. Igual la liamos, pero bueno, prefiero empezar así. Y si veo que es muy difícil, pues ya con préstamo en el banco. Cuando comienzas un nuevo juego, todo tu progreso en el juego se elimina. Vale, empezamos. Vale, pues aquí estamos. Arriba tenemos una barra que es de alimentación, como veo. Únicamente tenemos 10.000 dólares, ¿vale? Y nos dice, bienvenido a Internet Café Simulator. Esta es la habitación de hotel que alquiló. Puedes comer o dormir aquí. Puedes seguir la señal en la pantalla para llegar al lugar del trabajo. Vale. Vale, pues entiendo que vamos a estar viviendo aquí, ¿no? Pero, ¿qué le pasa a esto? Que va la sensibilidad fatal. What the fuck, tengo que subir la sensibilidad muchísimo. Bueno, en fin. Aquí estamos, esta es nuestra habitación de hotel y tenemos que ir... Joder, vaya habitación de hotel, ¿no? Tenemos que ir al trabajo que lo tenemos allí, ¿no? Entiendo. ¿Qué será eso? Ok, pues vamos allá. Hostia, el hambre, ¿no? Dios, que me muelo de hambre ya del tirón, locos. A ver. Vamos con la calma. Por partes. Salimos. Ya, a ver. Por aquí está toda esta gente, tal. Ese es un club, parece, de striptease. Y aquí está Ginu Coffee. Abierto. Área de mercancía, supongo que será. Vale, esto da mucho asquete, ¿no? La verdad. ¿Y qué? Ah, vale. Le doy aquí y lo abro. Vale, ok. A ver. Con esto supongo que podré limpiar, ¿no? Vale. Si hay que ir limpiando todo. Vale, ya pillo un poquito de lo que va al juego. Entonces. Vamos a ir pillando todo esto. A ir limpiando lo que diga. Vale. Todo esto fuera. Pum, pam. Es el primer día, locos, del Ginu Coffee. O sea que hay que ponerlo todo en condiciones, obviamente. Luego los siguientes días espero vayan un poquito mejor. Lo que me preocupa es el hambre, tú. Tendría que haber comido antes de salir, probablemente, ¿no? Pero bueno, a ver. En primer lugar vamos a ir limpiando todo esto. Que da mucho, mucho asco. Tenemos solamente 10.000 dólares. Pero claro. Mira, esto está cerrado. Vale, supongo que en un futuro se podrá ampliar con más dinero. Pero ahora mismo lo que tengo que hacer en cuanto limpie esto es supongo que comprar algo, ¿no? Porque esto estará vacío. Vale, se ha quedado todo limpio, limpio. Y por aquí cerrado. Vale, para poder tener cocina ahí, entiendo, ¿no? Vale, y el póster este. Vale, lo podemos poner aquí. Perfecto. Vale, ¿y qué? Tenemos un bate de béisbol. Un arma de ventas. Ah, para vender cosas... Para vender cosas que hayamos puesto que no queramos, ¿no? Vale, vamos a ver. ¿Y el ordenador este para qué? Es. F, atención. Q salida. Encendemos el PC. Vale, a la F nos hacemos como zoom a la pantalla. Vale, ¿y aquí qué? Lista de precios. Estuche de disfraces. Mensajes. Zamazor. Ordenadores, trabajadores. Juegos. Vale. Vamos a ver qué es todo esto. Juegos. Vale. Para poder poner diferentes juegos... Cifa 20. Para poder poner diferentes juegos en un PC, ¿no? Supongo. No, no, no. Pero no salgas. Hostia, voy a morir de hambre, ¿eh? A ver. A ver, loco. Vamos a ver. Quiero salir de aquí. Zamazor. Vale. Máquinas. Arcade. Aire acondicionado. Vamos a poner alguna máquina. 1.756. Y 3.000. Y 1.099. Vale. Pues de momento vamos a comprar... O es que esta tiene solo una estrella. Vamos a pillar... Esta. Que para las estrellas que tiene está bien. Vale. Y esta de aquí. Vale. Y me quedo con 5.000 pavos. ¿Y ahora qué? Hostia, aquí... Esto es basura. Esto es basura, loco. Coge la escoba. Let's go. Vale, ya está. Esto fuera. ¿Y ahora qué? Por ahí hemos dicho que no se puede entrar. ¿Ahora lo tengo aquí o qué? ¿Y este tío? ¿Qué hace? Vale. Aquí tenemos esto. Supongo. Hostias. Ha puesto ahí la máquina. Vale. Tenemos ya aquí las dos máquinas. ¿Y ahora con esto qué? Elijo dónde van, ¿no? Vale. Vamos a poner, por ejemplo... Mismamente aquí una. Rotamos. A ver. Lo que no sé es si esta es la buena o la mala. Perfecto. Ahí tenemos ya una máquina. Y por aquí vamos a poner esta también. Vale. Rotamos. Y ponemos. En cuanto termine el día... No, no, no. Pon. Ahí. Tengo que ir a... Por comida, eh, locos. No sé cómo lo veréis. Vale. Vamos a abrir. Vale. Y ahora supongo que entrará gente, ¿no? ¿O qué? Venga, vamos. Entra, entra, entra. Da un poco de pena el sitio, ¿no? La verdad que sí, tú. A ver. Vamos a usar el ordenador de momento. A ver qué podemos encontrar por aquí. Aire acondicionado. También sería bueno. Un PC. Esto cuesta 1.200. Hostia, entró uno, eh. Vale. Vamos a pillar esto. Aire acondicionado. A ver, a ver. A ver. Y cómo sé yo... Hostia. Ah, no. Pensaba que era basura. Cómo sé yo... ¿Qué es eso? Vale. Está como... Que le convence y no le convence a la vez, ¿no? Supongo. Vale. Tenemos por aquí ya el aire acondicionado. Bien. Y el aire acondicionado, pues lo vamos a poner donde juega la gente, ¿no? Obviamente. Este se pira ya. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Funcionando. Vale. Y entra otro cliente. Ok. En cuanto pueda, tengo que comer, locos, eh. Y este... Uy, a este no le mola mucho. El plan. ¿Puedo poner más pósters? Tampoco hay que abusar, eh, locos. Con... Mira, aquí. No, fondos de pantalla no. Fondos de pantalla no. Mira, 146 dólares. Vale. Desarrollo del edificio. Esto no sé qué será. Cuentas. Me lo pasé bien. Vale. El que se acaba de ir nos ha puesto, supongo, en las valoraciones del sitio, que se lo pasó bien. Nos da 3 estrellas. 3,7. Ah, está chulo el juego, eh. Mola. Pero... Yo quiero ver... Artículo de venta. Ordenadores. No. Ventilador. Sillas. No, tío. Yo quiero... Pósters. ¿Dónde hay pósters aquí? Me lo pasé bien, me lo pasé bien. Vale, cojonudo. Vale, ¿y qué? Pared. No, esto es para cambiar la pared, el suelo y demás. ¿Dónde narices están? ¿No hay pósters o qué? Esto ya sabemos lo que es. Vale, entra otro. Trabajadores. Mira, puedo pillar cocinera o guardaespaldas. Qué guapo, tú. Qué guapo, pero de momento soy muy pobre para eso. Vale, otros 170. Vale. Tengo hambre. Voy a tener que ir del tirón. ¿No hay hora del día ni nada? O sea, yo cuando quiera cierro y cuando quiera abro, ¿no? Vale, en cuanto salga este cliente, que parece que no está muy satisfecho, nos piramos. Y aquí tenemos esta otra sala. Vale. Así que venga, casa, loco. Si no te gusta, fuera de aquí. Titán. Que nadie te ha invitado. Vale. Vamos a ver, supongo que tendría ahora aquí otra valoración. Definitivamente deberías probar las máquinas de juego. Tú eres tonto, loco. Fuera de aquí. Anda. Titán. Fuera de aquí anda, Titán. ¿Qué es esto? Medidor de temperatura. Vale, eso es del aire. Vale, 25. Mucho calor, ¿no? ¿Cómo hago para cambiar esto? ¿Cómo hago para cambiar esto, tío? 21. Me supongo que no se podrá cambiar, que habrá simplemente que... A ver. Vamos a ponerlo aquí entonces. Hostias. Que la lío. Vamos a ponérselo aquí a esta gente. Para que esté más caliente el tema, ¿no? Vale. Y ahora aquí, ¿qué? Warm pone. Supongo que habrá que darle tiempo, ¿no? Vale, bueno. Vamos a ver las valoraciones que nos ha dado esta gente. Esto no se puede poner en la mesa. Y nos vamos del tirón a comer, que voy a palmar de hambre, ¿eh? Me lo pasé bien. Vale, todos se lo pasaron bien, quitando uno que no. Vale. Así que del tirón voy a cerrar el sitio. Cerramos. Y me voy a comer, que estoy muerto. Tengo 5.000. Casi. Vale. Entonces este. Vale. Que se vea todo el mundo, más o menos. Si está contento y demás, ¿no? A ver, ¿dónde está el supermercado, tío? ¿No me lo marcan o qué? Por ahí está el puti, pero... Pizza, tal... No parece que haya por aquí. Hostia, esto es grande, ¿eh? Tengo que ir a comer, locos, porque no sé... Cuando puedo palmar. La verdad. A ver. Vámonos a casa. Y tengo que ir viendo. Cositas, locos. Porque de momento no tengo ni idea. Solamente tenemos 3 iconos. Que es... Nuestro... Negocio. El club ese de Street T's o lo que sea. Y... Esta puerta está cerrada. Y el... Vamos a comer algo por aquí. A ver si hay comida, tío. Vale, bien. Come. Gracias. Y come. Madre mía. Vale. Y... Y ya está. Y mi casa. Entonces... Lo que no sé ahora es... ¿Duermo? ¿Puedo dormir después de las 9? Vale, vale, vale. Ok, pues venga. Vamos a volver a abrir el negocio. Que tenía que comer, locos. Es que si no... ¿Sabes? Lo que no sé es... El tema de la comida y tal. ¿De dónde hay que sacarla? No sé. No sé por qué me da que este tío es un ladrón o algo. Por cómo se mueve, eh. Ojito. Venga, abrimos de vuelta. Vale. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser... Eh... Seguir investigando aquí un poquito, ¿no? Correos. Nada. Vale. Lista de precios. Pancho. Vale. O sea, esto se puede... Vender aquí, supongo. Recomendamos que ajuste los precios equilibrados. Tenga. Cuidado de no ir a la bancarrota. Vale. O sea, se pueden vender también comida aquí, ¿no? Pero claro, para eso tendría que desbloquear... La zona de la comida primero, ¿no? Rasca y gana. ¿Esto qué es? No entiendo. ¿Qué? 50 dólares. Ah, vale. ¿Por qué hay que sacar 3? Vale. Ya lo pillo. Vale. Otra cosita que sabemos ya. What the fuck? ¿Esto qué es? Nueva... Solicitud de chat de Ashley92. ¿Qué? What? ¿Pero esto qué es, loco? Fuera. Vale. Tenemos 5.000 pavos. Y evidentemente hay que seguir invirtiendo. Vale. Esto hemos dicho que es lo de las paredes. No se pueden comprar pósters, por lo que veo. Vale, bueno. Pues venga, seguimos. Mesas... Voy a seguir comprando recreativas. Vale. Como por ejemplo... Ahora que tenemos 5.000... No, recreativas no. Demasiado caro. Joder, pero es que los PC es más de lo mismo, tú. Voy a tener que... Que ahorrar, eh. Un poquito. Bueno, esta mira, tiene 3 estrellas y cuesta 2.000. Vamos a pillar esta. Me quedo con 3.000 pavos. Y ya, con lo que me den... Pues lo que... ¿Pero qué? What the fuck? ¿Vale? ¿Aquí, loco? Con la publicidad esta asquerosa. Vale, son las 7.46. Ok. Vamos a ver. Hay que esperar a que llegue aquí esto. Vale, me han pagado, ¿no? Espero. Cierra la puerta. Aquí tengo en... Ginu Coffee. La... Me encantan estas máquinas de juego. Retrofinitente deberías probar las máquinas de juego. ¿Pero tú eres tonto o qué? Hay dos que no les ha gustado, de momento. Pero bueno, por lo demás... No está mal, eh. Se dan cuenta que es la primera vez que juego. Ya está eso aquí. Mira, veis... Ah, no. Este no es el de antes. Venga, entra. Loco, ¿estás tonto o qué? ¡Entra! Que te quedas ahí, bug. Madre mía. En fin. Vale, esta va a ser la zona de... Maquinitas, eh. Vamos a poner por aquí otra. Tal que... Así. Vale, esta... Arcade Machine. Esta va a ser la zona de... De maquinitas. Vale, vamos a ver qué tal... Las 8.41. ¿Qué tal se lo pasa aquí la gente? Ni fu ni fa, tío. O sea, no sé... ¿Qué más hacer ya? Lo que necesito es dinero. No hay más. 167. Vale, me encantan estas máquinas de juego retro. Vale, parece que está bien. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollo del edificio. Ah, vale, mira. Es para ampliarlo. Vale. A ver, pero lo siguiente que vamos a hacer... Tutoriales, ordenadores, clientes... Vale, estos son tutoriales de las diferentes historias de aquí. Me lo pasé bien. Vale, perfecto. Y ahora lo que queremos es un ordenador. ¿Qué es lo siguiente? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? A ver... Ventilador, consola... Vale, aire acondicionado, no... Queremos... Mesa... ¿Alguna mesa así top? Esta... Es que son caras, tú, las puñetaras mesas, ¿eh? Voy a pillar esta de 460... Mismamente... En esta mesa... Ah, mira, aquí están los posters. Vale, vamos a pillar... Pues así, cositas gamers, ¿no? Un par de posters... Y... Luego vamos a poner también... Hostia, esto se me va de presupuesto. Este ordenador, tú... What the fuck... De momento eso. Vale, después de las 9... No llegan nuevos clientes. Vale. Pues don't worry, vamos a cerrar. Ya se nos ha pasado la hora. Cerramos... Vale, espérate... Tienen que llegar aquí las cositas... Eso es... Esto por aquí... Eso por allá... Y esto por acá... Vale, la mesa... Vale, la mesa... Necesita evidentemente ordenador, silla y monitor... Ok... Creo que he comprado un poster repetido, ¿verdad? Sí... Eso parece... Vamos a poner esto aquí... Bueno, no... Vamos a ponerlo por aquí... Por la zona gaming... Por la zona gaming... La zona retro, más bien... Vale, y aquí la entrada que está un poquito sosa... Madre mía, que manía tengo, tú... Seguimos poniendo posters... Esta mesa... La vamos a meter por aquí... Vale... Mi idea es... Hacer aquí como la zona de peces... ¿Sabes? Que ya iremos... Ya iremos viendo... Ok, pues ya... Esto de momento... Cerramos... Vamos a ver cómo está de temperatura... 25... Claro, porque aquí no hay aire acondicionado... Y aquí 21... ¿Vale? ¿Pero aquí hace frío? ¿Cómo hago para... Cambiar esto? ¿No se puede cambiar? No se puede cambiar, ¿eh? Y aquí hace calor... ¿Vale? O sea que eso... Hay que verlo... Venga, nos vamos a dormir... Que ahora ya sí que podremos dormir... Pero como os digo... El tema de comida y tal... No me sale marcado en ningún sitio... Supongo que... Se me repondrá solo... Porque si no... Ni idea... Y esto más que un hotel... Parece un apartamento, ¿no? Pero bueno... Vamos a ver... Vamos a la camita... Y let's go... Duermes hasta la mañana... Vale... Juego guardado... Las 8.46... Vale... Y... De hambre... Pues sigo bien... La verdad... No nos vamos a engañar, ¿no? Vamos a currar... Pa, pa, pa... 2.790 pavos... ¿Eh? Va a haber que hacer dinero... Como se pueda... Ah, mira... Este es el que me vende la comida, ¿no? ¿Cuánto me... Tal? 20 de pavos... Vale... Tampoco es muy cara... Vale, vale... Ese es el que nos vende la comida, locos... Ok... Pues antes de abrir... Por lo que veo... Hay que volver a barrer... Toda esta mierda... Let's go... Fuera de aquí... Fuera... Hostia... Que me llevo el... Me llevo el... El mando del aire acondicionado, tú... Vale... Venga... Vamos gastando por aquí así... Poquito a poco... Perfecto... Y yo creo que ya, ¿no? Abrimos... Abrimos el tirón... Vamos a ver qué tal se lo pasa... Esta gente... Lo siguiente que quiero hacer... Es abrir lo de la cocina... Porque yo creo que esto nos va a dar dinero... Vale... Al ser... Al ser... Hostia... 120 por... El alquiler del hotel... Y 22... Vale... Apagamos todo... Vale... Y ya está... Se puede... Te pone que tienes... Ciertos días para pagarlo... Pero mejor quitárselo ya... Vale... Y... Eh... Lo que os decía... ¿Dónde está? No... Esto no era... Aquí... Cocina... Vale... Nos cuesta 999... Está carillo, ¿eh? Hay que ahorrar un poquito más... Hay que ahorrar un poquito más... Tenemos para... El Rasca y Gana S... Y luego tenemos... Lo de los Bitcoins... ¿Dónde está? Esto no sé para qué es... ¿Qué es esto, tú? Son como las cajas del counter, ¿o qué? A ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se ha quitado esto? ¿Qué es lo que se ha quitado esto? A ver... Ladrón y sin hogar... Un ladrón puede romper en su tienda y robar algunas de sus cosas... Si ve a un hombre caminando con un paquete en la mano, golpea al hombre con el palo y lleves el paquete de regreso. Si una persona sin hogar ingresa en su tienda, sus clientes pueden sentirse incómodos. Debes desactivar a ese hombre. Si espera, puedes aparecer después de un tiempo. ¿Puedes atacar con murciélago si quieres? ¿What? A ver... A ver, porque igual me están robando y yo estoy aquí que no me entero. Vale, cada vez entra más gente. Tenemos ya 3.000 pavos. Vale, o sea, aquí ni tan mal. Vamos a ver las reseñas un momentito. O sea, el juego está chulo, ¿eh? Tiene bastantes cosas. Me encantan estas máquinas. Me lo pasé bien, me lo pasé bien. Vale, perfecto. Artículo de venta. Vale, puedes vender fácilmente todos tus artículos. Vale, las máquinas cutres las vendemos. Vale, de momento la gente se lo pasa bien. Con lo cual, ni tan mal. Pero quería ver yo... A ver si no va, el artículo de venta. Para construir una computadora, primero debe comprar una mesa. Después de instalar la tabla, las partes necesarias se escribirán en la tabla. Vale. ¡Quita, loco! Vale, a ver. Hay que ver, ¿eh? Yo montaría ya del tirón... Ordenadores, ¿eh? Por aquí. A ver. Ordenador portátil, ratón y teclado. ¿Hackeado? ¿Pero qué? Me cago en todo, ¿tú? ¿Y eso? Claro, 14. Estoy todos esos segundos sin poder usar el PC. Con lo cual, supongo que me harán perder dinero. Si me meten esto el día que viene la poli, no podré desactivar los ordenadores de minar bitcoins. Y me la liarán, que flipas, ¿no? Supongo. No has perdido ninguna criptomoneda. Estás de suerte. ¿What the fuck? Vale, a ver. Vamos a hacer una cosa. Teclado. El más barato. Este mismo. ¿Vale? Que no es el más barato ni el más caro. Compramos esto. Luego, unos auriculares. ¿Qué tal, loco? Dios mío, tú. Con la publicidad invasiva. Eh... 499. Muy caros, tío. Pero estamos locos. Fuera cascos, ¿eh? Un ratón. 399. 256. Vamos a coger este. Y luego, vamos a pillar un monitor. Los monitores se me van de presupuesto. Antiguado, pero una bonita pantalla que funcione decisivamente. Se puede preferir para bajo nivel. Puede causar discapacidad visual en el uso a largo plazo. Que si pongo eso, tiene pinta que me van a puntuar bastante mal. Locos. Tiene toda la pinta, ¿eh? Entonces, hay que tener cuidadito con eso. ¿Vale? A ver. Teclado. Y ratón. Esto hay que ponerlo por aquí. A ver. Poner. Vale. En una mesa supongo que podré poner varias cosas. O sea, varios PCs. O no. Vamos a intentarlo. Vale. Y ponemos esto por aquí. Rotando. Vale. Faltaría pantalla. Silla. Y demás. Está el vagabundo ahí fuera. Que ya verás como hay tan gana, locos. Con él. Ahí hay una máquina que no mola, ¿no? Parece. ¿Quién entró? ¿Cuál es la máquina que no les gusta, tío? Creo que es esta. No, creo que es la de la esquina. De 99 app. A ver. Porque de ser así lo que hago es venderla. Y pongo otra. Zamazor. Zamazor. Por aquí. Vale. De 99 app. No. Es. Entonces. Hall of Fame. La mala. Vale. Vamos a venderla. Vender artículos. Vale. Hay que usar la pistola, supongo, ¿no? Para venderlo. Hall of Fame. Es este. Guay. Y ahora esto, ¿qué? Aparece aquí, ¿no? Sí. Artículo en venta. Precio original del producto. 1756. Podemos venderlo rápido. Vale. Ok. Pues vamos a vender eso. Me encantan estas máquinas de juego retro. Y tenemos de pasta 3000. Hay que seguir ahorrando un poquito. Vale. Vamos a ver si podemos... Crypto Exchange. Crypto Exchange. Hostia. Es que esto tiene su aquel, ¿eh? Locos. A ver. Vale. 1196 porque hemos vendido la recreativa. Esto no tengo ni idea de cómo irá, locos. Pero tengo que investigarlo. A ver. Vale. Tengo que investigarlo. A ver. Fuera. Queremos comprar... Queremos poner el PC. Ya por fin. Vale. Entonces, una caja nos cuesta todo lo que tenemos de sueldo. Quitando esta que nos cuesta 1409. De momento vamos a pillar esta. Tenemos que pillar una silla. Que lo tenemos por aquí abajo. Baja. Una silla gamer. Esta misma, tú. Vamos a pillar esta misma de momento. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me faltaba? Un monitor. Vale. Es que esa es muy malilla, tío. Creo que vamos a pillar esta. Joder, loco. Con los chats estos de mierda. Vamos a pillar esta. Vale. Y listo. Y ya con esto nos quedamos con 2000. Vale. Nos quedamos con 2000 pavos. Metemos esto por aquí. No sé ni qué hora es. ¿Qué hora es? Las 4.46. Toma la cara. Es un poco triste mi... Mi este, pero... Poquito a poco, locos. Y aquí... La idea es intentar poner dos peces en la misma mesa. Pero no sé si se podrá. No sé si se... No creo porque solo te deja poner un... Un este. A ver. Vamos a ponerlo centrado entonces. Y esto por aquí. Vale. Y aquí está la pantalla. Ok. Vamos allá. La pantalla que tiene que ir por aquí. Y la torre que va a ir aquí mismo. Aquí arriba. Vale. Y esto ya está funcionando. Vale. Entonces, ahora supongo... ¿Qué hora es? 5.45. Sub... Vale. Es el... Vale, vale. Me había rayado. Digo, ¿qué es esto, loco? Ahora supongo que podré ver... En ordenador es esto. ¿Vale? Puede administrar fácilmente todas las computadoras. Vacío. Sí, pero ¿cómo? ¿No puedo apagarla desde aquí o qué? No lo sé. Es muy caro esto para hacer nada. En Litecoin sí que podemos, ¿no? Cuesta 86. A ver. No me deja. Esto no sé cómo irá, locos. No tengo ni idea. Y lo del... Mira, está en el PC el pavo. A ver. Y ahora podré ver desde aquí... Entonces lo que está haciendo. ¿El notas o qué? Hay un calor sofocante. Vale. En donde... El PC supongo, ¿no? Madre mía, tú. 68,2 dólares. Sonó algo ahí, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No me pagó el pavo? Sí, sí, me acabo de pagar. Vale. Tenemos que poner entonces un... Aire acondicionado. Aquí, ¿no? Porque supongo que aquí hará un calor que flipas. Vamos a ver. Estoy aprendiendo, loco. Ya os digo. Hostias, pero... ¿Por qué calor? Uf, hace mazo calor, ¿eh? ¿Por qué? Va a tocar poner otro aire, ¿no? Parece. Vale, pues vamos a ver. Zamazor. Póster. Ratón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a poner otro aire. Cuesta 1.200 o 720. Este le vamos a poner donde el PC. Y ya está. Básicamente, eso va a ser lo único que vamos a hacer de momento. Lista de precios. Vale, esto cuando tengamos la cocina. Vale. Y podemos aprovechar también para ver si nos sale algo aquí. 2 de 100. Nada. Perdimos. 500, 500. ¡Uy! Venga, una última. 1.000. Hemos palmao. Hemos palmao pasta, locos. Nada. Nada, nada. Bueno, pues a ver. Segundo día de momento no va mal. El tema es que tenemos que poner otro aire acondicionado. Que ver donde el PC. Porque está aquí la peña. Que se me muere, locos. Vamos a ponerlo. A ver si quiere. Ahí. Vale. Y veamos. No entiendo muchas cosas aún. Del juego. X-King. No entiendo muchas cosas, pero hay que ir viéndolo. Aquí ya está bajando la temperatura. Y aquí no baja, tío. 29,2. Aquí no baja la temperatura, eh. Venga, vamos a cerrar ya en breve, eh. No baja. Mensajes. A ver. Envía la coca. Que quiere una Coca-Cola, el pavo. Ah, mira, toda la pasta que nos da. Vale, ya lo pillo. Pues Coca-Cola, lo que yo te diga, Titán, ¿no? Porque no tengo. Vale, o sea, hasta que no tenga cocina no le puedo mandar refrescos. O sea, el notas este. A ver. Y si te voy a comprar... ¿Y si voy a comprártela? No hay aquí Coca-Colas. Mierda. Mira, y el pavo este vende aquí cosas, eh. También. Dueño de una casa de empeños. Está curioso el juego, eh, locos. Como veis. Está curioso, curioso. De momento no le puedo llevar nada al pavo este. Que me ha pedido una Coca-Cola y no puedo. Así que, ¿qué vas a pasar, Seth? Hace un poco de calor en este lugar. Empecé a sudar. Vale, y se va este. A ver qué nos dice. 167 pavos. Vi a alguien viendo vídeos de más 18. Nunca vendré otra vez. Pero, pero, loco. Supongo que el del ordenador, ¿no? En fin. En fin. 2.566. Cerramos. Vale. Y nos vamos a dormirla. A ver qué tal. Que también tenemos que comer. Creo que tenía algo de comida, ¿no? En casa. Así que, bueno, no está mal como primer contacto. Los dos primeros días de mi nuevo negocio. ¿Vale? Vamos a ver qué tal va. Como os digo, si os mola lo podéis apoyar con vuestro ligazo. Vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis. ¿Vale? Para more juegos así de este estilo. Este tiene muy buena pinta, como habéis visto. Lo que pasa es que no pillo mucho el tema de los bitcoins y tal. Tengo que ver, a ver cómo va. Apaga aquí. Y vamos a comer un poquito. Lo que teníamos por aquí. Comedita. ¿Vale? Así que por aquí dejamos este primer contacto con este nuevo simulador. Y ya sabéis que lo podéis apoyar con vuestro ligazo para amor. Y nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!